Bueno muchachos, me he decidido hacer este video, o sea, reaccionar al tema de una tal estafa La verdad no estoy nada, nada al tanto de esto, pero espero enterarme aquí y pues, que venga lo que venga, ¿ok? Luego ya tengo que subir los videos rapidito, irme a bañar y tengo que salir de lo que estaba un poquito, ¿cómo digo? Bajoneado, ya se me subió un poco porque he recibido una llamada que... Vamos, vamos Pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre Juan Guarnizom y es que el propio Juan habló sobre la situación de Barca y el estafador de Twitch Sí, el día de ayer les hablé sobre esta persona que se estaba haciendo pasar o que originalmente sí era parte del grupo de managers de Barca Pero al final lo terminaron despidiendo y este mismo siguió estafando a personas El caso es que Juan Guarnizom el día de ayer habló sobre esta situación A como yo lo veo, nunca entendí de qué iba el proyecto, nunca vi resultados en el proyecto, la verdad Si hay gente que estaba en la Barca Gamer Community y ahorita le va bien, es por mérito de ellos No creo que la Barca Gamer Community haya ayudado algo a esa gente, ¿sabes? Es mi opinión personal Ahora, ¿qué pasó? Que al parecer una persona que... Es algo así como que está ayudando a youtubers pequeños a crecer, enseñándoles cosas y eso ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Sirve o no sirve? Si te cobran un dineral O sea, hay varios, hay varios en el mundo del YouTube, ¿eh? Que te ofrecen sus cursos para que así tú, pues, este... Trates de mejorar tu contenido, para que así, este... Mejores tus miniaturas, este... Aprendes a usar etiquetas, etcétera, etcétera, etcétera O sea, te dan esos tips, ¿no? No sé, algunos cobraran mucho, algunos cobraran, este... Bastante, no sé Pero sí que me enteré de algunos que cobran mucho y se quejaban, ¿no? Que les tiraban caca diciendo, no, que es demasiado para lo que haces Me acuerdo también del curso este motivacional de J.P.L. Rojo Pues, era bien fuerte esa cantidad que cobraba, ¿no? Para lo que hacía Entonces, sí, lo vería como una especie de estafa Sí que es verdad que es delicado de dar esa denominación, ese... Ese calificativo, pero otra cosa no se me puede pasar por la cabeza Aunque sí que es verdad que si tú, este... Estás al tanto, te dicen las cosas como son Oye, vamos a hacer esto contigo, que te vamos a enseñar ese esto que el otro Y el precio es tanto Y tú aceptas Creo que más no se puede hacer Estafa vendría a ser cuando a ti te ofrecen algo, un producto, un servicio ¿No? Por tal precio Tú lo das y te dan gato por libre No te dan lo esperado o no te dan nada Ese vendría a ser estafa No que tú seas un boludo Si eres un boludo, un pelotudo Ni modo, te la tienes que tragar, por así decirlo Bueno, bueno, pero esto es muy aparte de esto, ¿ya? Manejaba la Barca Gamer Community, junto a Barca Se había dedicado a pedirles a streamers que pertenecían a esta comunidad Dinero prestado Dinero prestado Aquí, aquí la verdad, sí El que roba siempre tiene la culpa Pero también a veces, ser tan bobo te hace culpable Yo creo que... Ah, ya, eh Nuevamente La misma opinión que dio Muy parecida a la de Nimu Con lo que pasó, lo de la filtración Entonces, veo aquí que Juan Guardizo comparte mi punto de vista, ¿eh? Comparte mi punto de vista Si es que lo pasamos a otro terreno Haciendo la analogía, ¿eh? De la víctima con el delito ¿Por qué? Porque aquí también hay víctimas Víctimas de estafas Entonces, si tú eres muy pelotudo O, este, sabes muy bien Que esto puede conducir a ciertos riesgos Y aún así lo haces Pues sí tienes parte de responsabilidad Gracias, Juan Guardizo Me ayudas, me ayudas ¿Se acuerdan en ese tiempo Que estaba hablando de ese tema, ¿no? Del tema de la víctima Del delito y ella Mucha gente no le pareció No, claro Porque estuve tratando un tema más delicado Pero pasan Pasan ese mismo tema O mejor dicho Pasan un tema parecido Una analogía Este Con otro tema menos delicado Ahí como que No se les nubla tanto la cabeza A algunos Si alguien El cual se supone Que tiene la clave del éxito No para de pedirte la una prestada Es porque claramente Ahí hay una red flag Ahí hay algo que anda mal Y si tú no lo quieres notar Yo siento que también tienes algo de culpa Por tonto También Una cosa muy importante, amigos Y de hecho lo mencionó alguna vez Y ahora yo también quiero mencionarlo Creo que lo dijo en un TikTok Pero yo lo quiero mencionar Y esto es algo muy real No sigan consejos De cómo tener éxito en Twitch De alguien que no tiene éxito en Twitch Y ojo Aunque esto duela Tener éxito en Twitch No es tener 100 personas Es que incluso Sería dudoso Tenerle Como quien dice Fe O creerle al 100% A alguien que tenga éxito En tal plataforma ¿Por qué? Porque la forma en que tú hagas Lo que él hace De repente no es la que La que en verdad tienes que hacer Por tu tipo de contenido O por tu dinamismo Por tu carisma O sea Obviamente tiene más peso ¿No? Alguien que sí Es próspero Que tiene bastante éxito Que te aconseje Obviamente tendrá más peso Que alguien que es un don nadie Que nadie conoce O que te orienta Supuestamente Y él no ha alcanzado nada Pero no sería la verdad absoluta Tampoco Es como una verdad Para cada uno Cada uno tiene un contenido distinto O una suerte distinta a veces Claro No está de más Recibir algo de ayuda Apoyo Consejos Pero No El hecho de que alguien te aconseje Teniendo Teniendo muchísimos seguidores Eso tampoco es que te garantice El éxito al 100% Eso es lo que piensas Tener éxito en Twitch Es llevar muchos años En la plataforma Lograr una comunidad Lograr una media de alcance Que tú dices Lo que te está diciendo aquí Lo veo cierto O sea No nada más el éxito Son los números que representas Sino el tiempo Que tú permaneces En la plataforma O haciendo lo que haces Porque puedes tener éxito Por un año Por año y medio Dos y luego Decaes Entonces ¿Qué pasó ahí? Pues algo está mal A la madre Este tipo sabe lo que está haciendo Y cómo se mueve Pero es que en verdad Si gente estaba esperando Que una persona Con mil seguidores en Twitter Le diera la clave del éxito Y le siguiera dando consejos Y coaching personalizado Porque esa persona No es streamer de éxito Pero sí sabe cómo ser No tiene ningún tipo de sentido Aquí la verdad Yo creo que sí Esa persona es una rata asquerosa Pero también creo que las personas Que cayeron en su trampa Se pasaron de pendejas Lo siento O muy jóvenes O muy ingenuos O este No sé O no sé Sí Lo siento mucho Que mucha gente Perdió sus ahorros Siento muchísimo Que hayas perdido Mil, quinientos Doscientos Mil quinientos dólares Lo la siento muchísimo Uy, sé que seguro Mucha gente le dirá Ay, que cómo puede ser insensible Con esas personas Que perdieron su dinero Estaba dando su opinión Juan Guarnizo Que le parecen bobos O ingenuos Esas personas Que también cayeron redondito Es que uno tiene que tener Bastante base Por así decirlo Y eso lo ganas Con la instrucción Y la experiencia No hay más a veces Muchísimo Pero la verdad Es que no se puede ser Tanto un punista final De igual forma Bueno, sí lo sabe El mismo parca El día de ayer Ahí les va En directo Inclusive con esos cuatro Pero cuánto tiene A ver Dos millones Ya, ya hemos pillado Bien Pues Genial Aunque no tiene Muchas visualizaciones Con lo que he visto De otros Pero no está mal O sea Quien no quisiera De todas formas Hacer visitas Pero dos millones Puso la situación De lo ocurrido Ya que bueno El mismo parca Nos menciona Que sí Efectivamente Esta persona Sí que trabajaba Con él Pero que después De haberse dado cuenta De ciertas cosas Que no le habían agradado Una de ellas Que literalmente Intentó Cambiarle Varias veces La cuenta De Twitter De la agencia Y esto Básicamente Que terminase En su despido Inminente Sin embargo Esta persona A pesar de ya No seguir trabajando Con barca Aún seguía Mencionando Que trabajaba Como un concha Subida Que lo votan Y aún así Sigue tirando piedra Puede ser por ardido Y también por un beneficio No funciona así Simplemente Yo lo que hacía Era pues intentar Ayudarles Con diseños Editores A lo mejor Darles un poquito De consejos Obviamente Todo es más Y cosa A experiencia Mía De otros amigos Y obviamente Pues La idea Era apoyar Simplemente Era un proyecto Cero lucrativo En ningún momento Se le pidió dinero A nadie En ningún momento Se Todo era totalmente Gratuito Lo que si se iba a cobrar Iba a ser como Una especie de curso Si 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 se iba a comer Un curso Pero no iban No iban a ser Dos mil dólares Ni mil Ni quinientos Ni si Pone esas cifras Porque ya habrá Escuchado De otros De otros casos Así Es que cuando fíen Esa cantidad Ya es cuando A uno Se dice ¿Por qué tanto? Ahora sí Iban a hacer Un curso De 25 dólares Más o menos Iba a tener Cinco Cases Y Era más como Configuración Personalizada De micrófonos A lo mejor Algún trabajo De ayudar Tanto configurar La cámara A lo mejor Simplemente Una estructura De redes sociales Ah bueno Esto ya no es como Tema de crecimiento Sino como Tema de Apoyo Apoyo Para los que recién Están iniciando Pero no para que Alcancen el éxito Sino para que Sean youtubers Para que empiecen Su primer Vídeo Algo así ¿No? Si es Como manejar La cámara Esas cosas Pues eso es Para los principiantes Y si se pensaba Que incluso A muy a futuro Pues pedir un pequeño Incentivo Pero obviamente Pues un incentivo Opcional Y lo iba a pedir yo No iba a pedir nadie Por mi cuenta E inclusive Con el proyecto Que el mismo Barca menciona Que ya tenía En mente De hacer El cual era Este proyecto De apoyar A los creadores De contenido Para comenzar A hacer directos O saber Precisamente Que utilizar Este proyecto El mismo Barca Se lo había comentado A esta persona Pero al final Barca Nunca terminó Por concluir Este preciso Servicio Digámoslo De esta manera A lo que Bueno Esta persona Este estafador Si que Veo que Últimamente No O sea Este En los últimos meses Muchos Está viendo El tema De las estafas De donde Están saliendo Esa gente Bueno Pues el tema En las redes sociales Ahora que hay más Streamers Como que se las agarran Con ellos ¿No? Con silver También pasó En un inicio Pero bueno A raíz del problema De silver El cual Turboplan También está metido Supongo Que los streamers O sea Los siguientes A posteriori Ya no va a caer En algo similar ¿No? O sea De algo sirve De algo sirve Cuando alguien cae El primero Como que te convierta En conejía de ingres Y puede ser Los demás Ya aprenden de ti ¿No? Mala suerte Que fuiste tú O el colegio O el colegio Y que está La cuenta Ojo Me estaba ayudando Hace meses Ya Para esta fecha Llevan como Ocho meses Más o menos O seis Ocho meses Que ya no trabajábamos Juntos Ese güey Ya no tenía Contando con ese güey Ya no teníamos O sea Yo no Con eso Ya no tenía Con el proyecto Mucho menos Sí que en su momento Contexto hablando De la vejec Ese güey Sí que tenía Sí que tenía Relación con el proyecto En su momento Pero pues yo Para ese entonces Yo ya no tenía Ninguna Intención De incluir En el proyecto Que yo quería hacer El proyecto Solo porque He hecho gracias A muchos errores Que cometió Él Hubo muchos problemas A largo plazo De la comunidad Entonces ¿Qué pasa? Que tenía Toda la buena fe Del mundo Y pues que yo Me gusté Cuando superó De este güey Porque este güey Resulta Que sigo hablando Con los streamers Que estábamos apoyando E incluso Con los streamers Nuevos Que ahí fue Donde fue El problema Principal Con el streamer Les pidió Que le pagaran Dinero Para darme Tanto dinero Y barca O utilizaba mi nombre Para prometer Que iba a ser X y cosa Que iba a dar X y y curso Entonces El programa principal Fue ese Entonces Se aprovechó Exacto Se aprovechó Del renombre De la BGC Y empezó A cobrar dinero Entonces Por eso dicen Que están estafando El proyecto No tiene nada que ver Aquí A mí me metan No Pero recibía el dinero O no Se dice Que estaba pidiendo dinero Pero llevó a recibir El dinero No Aquí ya se está Limpiando El man A mí A mí no me metan No Yo no tengo nada que ver Pero bueno Está fe a nadie Yo no tengo dinero De nadie Simplemente fue un güey Que se aprovechó El problema de la gente Es que Güey Como Es que no puede soltar dinero Así tan fácil Confiando la palabra No soy yo directamente Es que ni eso O sea Si no lo digo yo Yo en llamada Con mi voz Con mi cara No puede soltar tanto dinero Así tan raro Y si lo haces Claro O sea Que me hable otra persona En la cual yo ni conozco No sé nada El por qué Yo tendría que soltar el dinero Solamente porque me dice No, sí, sí Que yo trabajo para Para Barca O yo estoy trabajando Con Barca O sea Por favor Un poco de cabeza De hecho Creo que La persona lo hizo por Paypal Y lo que sí puede hacer Es reclamar a Paypal Que no Puede pedir un reembolso Y sí se lo van a dar Si puede hacer una estafa Sí que se lo pueden dar Así bien Pues bueno Sin duda Las estafas están a la orden Sí, ya ven Esto no es casualidad También la misma opinión Sí, hay bastantes estafas El tema de la pandemia Que ya se largó dos años Pues sí que han tenido problemas económicos Muchos de ellos Pues han optado Por recurrir A este tipo de estafas ¿No? Y lo hemos visto La tendencia A las estafas Ha sido aumentada Sí, veo que hay Bastantes temas de estafas Creo que es lo más sencillo ¿No? Que pueden hacer Esta gente Deplorable Deplorable Disculpen Pues nada muchachones Espero que les haya gustado El video Sin nada más que decir Pues los invito a que señalan A mi Twitter A mi Instagram Que le den su poderoso Al nivel ultra instinto Los quiero un montón Vayan a ver los videos Por favor Sean así malotes Próxima semana Ya saben Volvemos en el canal También Voy a tratar de sacar videos Ejitados Ya les dije Y las votaciones siguen ¿Sí? Abiertas hasta el domingo Los quiero un montón Hasta la próxima